La violencia en Santa Cruz-Jocotlán está imparable. Los constantes asaltos y robos, aunado a los enfrentamientos entre mototaxistas, mantienen a los pobladores de dicha localidad en la zozobra. Y es que el presidente municipal, Alejandro López-Jarquín, no ha podido garantizar la seguridad de la población, que debido a la escasa economía, se ve en la necesidad de utilizar este tipo de transporte y en varias ocasiones ha quedado en medio de las grescas. Este lunes por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó a la altura del fraccionamiento Villasjojo una riña entre dos grupos de mototaxistas, los cuales se lanzaron piedras. Asimismo, indicaron que hay un lesionado a causa de los piedrazos. Ni siquiera durante los festejos del martes de brujas, el Edil López-Jarquín y su cuerpo de policías municipales pudieron garantizar la seguridad de la población que acudió a los festejos, pues sujetos desconocidos robaron un automóvil Nissan tipo Zuru durante las festividades, cuyo vehículo fue localizado muchos días después completamente desmantelado. MBM Televisión.